Gracias, señora Presidenta. Voto por aprobar el derecho de millones de chilenas y chilenos a retirar el 10% de sus ahorros. Voto por la libertad de las personas a hacer uso de sus bienes que les pertenecen y que han sido obtenidos con trabajo y sacrificio, lamentando pérdidas permanentes por parte de las administradoras de fondos de pensiones. Voto por la madurez, por la responsabilidad y la austeridad que ha exhibido la gente durante esta pandemia. Hablo no solo de la generosidad de las virtudes públicas, de compartir y de ser solidarios con los que menos tienen y que más necesitan. Estas virtudes que hemos visto expresarse a través de miles de ollas comunes a lo largo de todo el país. Hablo también de la sobriedad, de la moderación en el gasto y de la economía doméstica que ha mostrado el país en un momento de baja productividad y de restricciones al crecimiento. Voto a favor, señora Presidenta, de los cotizantes de las administradoras de fondos de pensiones, expuestos a la sospecha de derroche y de la falta de previsión para el mañana, cuando por necesidades no cubiertas por las políticas públicas deben acudir a una fracción menor de sus ahorros. Porque sí, Presidenta, es a ellos, no a los políticos a quienes se censura y se tilda de irresponsables cuando expresan su respaldo a esta iniciativa. Es a ellos, no a los parlamentarios, a quienes se acusa de populistas por concurrir al igual que la gran mayoría de los ciudadanos a estimar que es legítimo buscar auxilio en los fondos de ahorro. Voto sin contradicciones con el pasado, porque siempre hemos afirmado que el actual régimen de capitalización que prohíbe a los ciudadanos retirar sus fondos fue impuesto por la fuerza, sin Congreso, sin partidos políticos, sin prensa libre. Y por eso, que me revelo contra quienes que inmortalizan como dogma de fe el individualismo. Voto sin contradicciones con el futuro, porque lo que construiremos en Chile cuando pase esta accidentada etapa de nuestra historia será un sistema solidario, universal y de seguridad social. Una casa de todos. Un lugar que preste amparo y protección a las personas, no a las grandes corporaciones y a los grupos económicos, no a sus insaciables necesidades de ganancia y utilidad. Voto también, Presidenta, por los técnicos y expertos que han tenido la honestidad intelectual de imaginar caminos de justicia, de decirles al país que este no es el fin de la República, que la patria no está en peligro y que los retiros que aprobaremos hoy no arruinarán los ahorros previsionales y serán marginales en el vaivén del mercado de valores. Especial reconocimiento al trabajo realizado por la coordinadora No Más AFP y también por la Fundación Sol. Voto con esperanza. Voto con esperanza, Presidenta, porque a partir de la unidad de la centroizquierda, sin reservas, tras su genuina votación de servicio, es posible seguir dando soluciones y luz de esperanza a muchos chilenos y chilenas. Voto sin cálculo oportunista y consciente de que seguiremos luchando en veredas opuestas por el testimonio y la fortaleza de parlamentarios de Chile Vamos, que se han volcado en beneficios de sus representados. Voto, en fin, por los valores y principios que han empujado el progreso de Chile. Voto a favor, sin vacilación, del retiro del 10% para millones de chilenos y chilenas. He dicho, señora Presidenta. Gracias.